Y si te da la oportunidad Estudia una carrera corta Con rápida y jerarquizada salida laboral Cosmetología Instructorado de gimnasia Peluquería Masajes Estética corporal Pedicuría Digitopuntura Depilación Maquillaje social Y manicuría Excelente preparación teórico práctica Informes e inscripción De lunes a viernes De 9 a 12 Y de 18 a 21 En Rivadavia 37 Chacabuco Teléfono 47 47 24 Este año Pensá en Easy Easy Está pensando en vos No te resistas Admití la posibilidad De tu inminente conquista Y llegando Un punto No te resistas más Es una atracción salvaje Radio Jungla 94.3 Somos Una radio animal Muy bien Volvemos al aire Se conoció antes de ayer La noticia A través de funcionarios Del gobierno de Junín De que la planta De residuos locales No está funcionando Y están Arrojando todo Al río Salado Lo cual se viene para acá O sea Hablando en criollo Todo lo que tiene Las caconas Casi la gente de Junín Sale directamente Para el río Qué lindo Esto lo anunció Bertinato Hace una punta De año Carmundo Es pelota de bárbaro Que no lo mandaron A matar De casualidad En el gobierno de Meoni Y ayer cuando comento Esto al aire Mauricio Perfetti Me manda Funcionario En ese momento No Funcionario Me manda Un estudio Un análisis Del estudio De las aguas Del río Donde Junín Se agarraba Diciendo Bueno Esto puede venir De Fidlo Esto puede ser Un problema De Chacabuco Hasta que un funcionario Junínense Reconoce Que no Que lo que están haciendo Es alargando todo el río Y está en el estudio De la radio El señor Rodolfo Bertinato Y está en el estudio De la radio El señor Mauricio Perfetti Mauricio Perfetti Y Rodolfo Bertinato Luego le digo Buen día Muchas gracias Por estar acá Bienvenidos a Junta ¿Cómo andan? Buen día Claudio Buen día Mauricio Buen día Caco Buen día la audiencia Nuevamente Nuevamente con este tema ¿No? Un tema medio Medio ríspido Y demás Pero bueno Es parte de la historia De lo que hemos vivido En Chacabuco Durante mucho tiempo Y más Diría Hace más de 10 años Yo me acuerdo Que el despelote Hace una punta de tiempo Fue Lo armaste vos Estábamos en cristal Nosotros Viniste a la radio Hiciste esta declaración Y después lo levantamos En la página que teníamos En ese momento En el programa Página de internet Lo tomó un diario de Junín Y ahí se armó El gran despelote Que llegó hasta la plata Sí Lo toma Democracia de Junín Después lo toma El canal 10 de Junín También me invitan A participar En esa circunstancia Donde se hizo un debate Ahí en el canal Sí Televisión Bueno Se plantearon un montón De cosas Y se llegó A una instancia judicial Que la instancia judicial Lo llevó El club de caza y pesca De Chacabuco Sí Porque la municipalidad No le puede hacer Una causa judicial A Junín Sí Por supuesto Ahí interpósito Todas las estructuras Del Estado A nivel provincial De lo cual Pero yo previamente Cuando empezamos A contratar esto Yo me dirijo A la autoridad Del agua Allá por el 2008 Y le pido A la autoridad Del agua Que me haga un relevamiento Y un estudio profundo De lo que es el salado Sí Eso viene Hacen todo el estudio Hay un dossier Que se adjuntó Al expediente De la denuncia Del club de caza y pesca En donde ahí Determinaba bien De donde venía La contaminación Cuáles eran los contaminantes Que tenía Sí Que generalmente Está evaluado En distintos parámetros Que después lo ha explicado Mauricio Que se habla De DBO De QO Demanda biológica Oxígeno Demanda química Y la cantidad de bacterias Coliforme Coliforme total Echegichacoli Y Pseudomonas No se hizo Y ahí se hizo Algún contaminante También de agroquímicos Pero no era el caso Porque era planta De líquidos cloacales Que era urbano En este caso Que se volcaba Al río Salado Ese estudio Que era un dossier Que tenía más de 100 páginas Indicaba La contaminación Del río Salado Que venía Del mal funcionamiento De la planta depuradora De Junín Ahí comenzó Todo el tema Y comenzó A través Del contencioso Administrativo En el año 2008 Del juez Bassani Comenzó Toda la tarea Y el peregrinar De nosotros Que éramos testigos Y después El club de Casis Pesca Que era el damnificado En este caso Hizo la denuncia Contra Junín Y contra la provincia De Buenos Aires Que hay algunas cositas Que a mí Me causaron Un poco de escozor Porque ir contra La provincia De Buenos Aires Y ser Al final El que tenía Que determinar Después Si el río Estaba contaminado O estaba contaminado Eso fue lo que Determinó De que no se iba A autoimputar La autoridad del agua En el resultado final Trataron de solucionar El tema De la planta Como pudieran Se llevaron Los líquidos Con los acá Al otro lado Los derivaron Las plantas No se lo quisieron Tomaron las muestras Lo daban bien Y se clausuró El tema A través De la instancia De Bassani Que yo les dije Que era Una locura Pero previamente A eso Tuvimos Conciliaciones Y testimoniales En el juzgado De lo cual El secretario De Obras Públicas En ese momento De Meoni Que era Pinedo Decía que La contaminación Del río Se debía A que las garzas Y los pájaros Se posaban En algún otro lado Que estaba contaminada Las aguas Y con las patas Contaminaban el río salado Eso decíamos Eso dijo Pinedo Que yo le dije Eso no se lo creen Y los chicos De Prima y Inferior Y dijo el juez Usted no puede decir No, no, póngalo Porque eso es la realidad Le digo ¿Cómo va a decir Este hombre? No está tomando el pelo A todos O sea que Los pajaritos Contaminaban un río Con las patas Con las patas Se llevaban las bacterias Y contaminaban el río ¿Quién era ese Pinedo? Era el secretario De Obras Públicas De Meoni De ese estonce Del año 2008 Que tuvimos Un montón De intercambios De palabras A través de Bueno Bastante fuerte Porque ellos me decían De todo Y bueno Yo tampoco Me iba a mantener callado Lo que yo quería Determinar Era que arreglaran La planta Porque el objetivo Nuestro Era que arreglaran La planta Bueno Ahora tengo puntos Para hacer ¿Qué sale Del estudio este Que manda A hacer Bertinato? ¿Qué larga? Bueno Nosotros Lo que nos había encargado En ese tiempo Popo era Subsecretario de Medio Ambiente Y le había encargado A mi laboratorio A hacer estudio De la calidad Del agua Del agua del río Salado En distintos puntos La idea era Determinar Cómo el agua Entraba en Chacabuco Cómo estaba El agua Cuando ingresaba La laguna de Rocha A la salida Y después Habíamos elegido Un punto Que era El puente de Viña Para saber Cómo salía El agua Del partido De Chacabuco Siguiendo el curso Del río Digamos Lo que Se había encontrado Que era Lo que recién Nombraba Popo Era que Varios parámetros Relacionados Con el tema De la cantidad De materia orgánica Todo lo que es Materia fecal Básicamente Es materia orgánica Estaban aumentados La de Cuo Que es la demanda Química de oxígeno Estaba por encima De los valores Permitidos Lo mismo pasaba Con la de Beo Que es la demanda Bioquímica de oxígeno Por otro lado La materia fecal Tiene Bacterias De hecho Yo te comentaba Antes de la nota Que una enfermedad Muy grave Es el síndrome Grémico-homolítico Que es producida Por un serotipo El 0157 De la Echerecha coli Que hace pelota A los pibes Exactamente La Echerecha coli Y otra más Forman parte De un grupo Muy grande De bacterias Que se llama Coliformes Ese grupo De bacterias Estaban Se encontraron En el agua Del río salado Por encima De los valores Normales Señale que había Materia fecal En el río Señale que había Parámetros Parámetros Como dice Mauricio Si está eso Hay materia fecal En el río Hay un montón De parámetros Que daban un indicio Bastante certero De que lo que Lo que se estaba Contaminando Era con materia fecal Y la otra cosa Importante Que se determinó Es que después Que el cauce Dejaba La laguna De Rocha Disminuían Bastante Esos parámetros Si bien todavía Seguía teniendo Bacterias Y coliformes Que en realidad Es normal Que estén Esa bacteria También en el agua Pero no Con los altos valores Que tenían Esos valores Comenzaban a disminuir Ahora El punto El punto El punto El punto Más crítico Lo que podía pensar Era que la laguna Actuaría Como filtro Como un sedimentador Natural De O sea No sé cómo llamarlo Sinapa Si piso de la laguna No sé cómo llamarlo Era la planta de tratamiento Era la planta de tratamiento Exactamente O sea El piso más alto De los números Era la laguna Exactamente O sea Ya venía O sea El primero Lo que nosotros Determinamos Es que Las coliformes Seudumona Y la demanda Química De oxígeno Que es una medida De la materia orgánica Venía alta Desde el puente Que está sobre la ruta 7 Ya ahí Ya estaba alta O sea Que no se generaba En Chacabuco Sino que ya venía De arrastre De arrastre De otro lado Desde Desde el Partido Eso se llama Pluma Pluma De contaminación ¿Cómo es eso? La pluma De contaminación Es el O sea El efecto De una pluma El diseño De la pluma Cómo se expande De donde se origina Hasta se llama La pluma De contaminación Es eso De donde se origina Hacia donde va Ahora Este estudio ¿De qué año es? Y del 2010 Ahora Viendo lo que está diciendo Este funcionario El funcionario Es ex funcionario O funcionario actual No, no Fritación es el funcionario actual El funcionario actual O sea El tipo Lo que está abriendo El paraguas De lo que dejaron Lo que hicieron Los otros El tipo fue muy claro Y la verdad Muy sincero El tipo Muy sincero Muy sincero Ahora De este buen número El 2010 Que están contando Ustedes dos Se supone que esto Se incrementó En estos últimos 6 años Porque no cambiará Siguió pasando La operatoria Y su declaración Dice que hablando Con funcionarios Que trabajaban En la planta Porque asume un área Y se descargó De la planta De tratamiento De olíquil o cloacales Que los empleados Le decían Que por año No funcionó En la planta Que le enmascararon Un poco Cuando fue el problema Que la pintaron Para solucionar El tema este Y la acloraban Hasta que De la plata Le dijeron No la acloran más Porque si largan Todo crudo el río ¿Qué va a ser cloro? Porque los valores Que tiene de todo esto Como hablaba Mauricio Es un infierno Entonces ¿Para qué la van a clorar? Ahora En la práctica Yo escucho Bueno Largan en Junín Todo esto Llega hasta acá La laguna Hace como una especie De filtro La laguna Hace como planta De puradora Una planta de puradora En la práctica Más allá de la persona Que va a la laguna A bañarse O el que va a pescar A la laguna ¿En qué afecta? No le estoy sacando Importancia al tema Estoy tratando de ver En qué afecta Al resto de la comunidad ¿Hay manera de que eso Llegue a Chacabuco en sí? No El salado está muy lejos Por lo tanto El agua tiene una virtud Que los cursos Los cursos Cuando Los caudales de agua Son importantes Lo resuelven Con el oxígeno Y se va resolviendo Propiamente dicho Cuando disminuye La cantidad del agua Estos ríos Cuando tienen Sobrecarga De exceso De efluente Se llama Eutrofización Cambia de forma Pierde el oxígeno Pierde la vida acuática Pierde absolutamente todo Sí Hoy tenemos pesca Tenemos muchos de cosas Pero la carga bacteriana Y el riesgo Es mucho ¿Y qué pasa si alguien come Lo que se está pescando ahí? Y verdaderamente Si vos te consumís Como decía Mauricio Algo que tenga Cherichia coli Y colonias O cantidad de bacterias En una cantidad suficiente Para hacer este problema O mal cocida O mal cocinada Que puede provocar Una enfermedad O las personas Que se meten Y se lavan Toman el pescado Se mete la mano en la boca O sea la carga La carga bacteriana Es muy grande Lo que pasa Es que tuvimos Un exceso de agua El río Salado Tiene un promedio Es un río De 20, 25 metros cúbicos Por segundo Normalmente Hemos tenido De 40, 50, 80 Este año Que se inundó todo Entonces Ahí se va diluyendo Lo que es Lo que es La contaminación Claro Pero en sí Hoy que se van reduciendo La cantidad de agua Aumenta la contaminación Claro Es como si ponen Un sobrecito de jugo En poca agua Y mucha agua Exactamente Exactamente Entonces este año Estuvo Ejemplo Y bueno Pero es claro Este año Es como que Ese jugo estuvo Aguado Pero ahora Se condena más Y bueno Puede pasar eso Y cuando venga La temperatura Favorece el crecimiento De las bacterias No es solamente La carga que venga De junín Sino que Con toda la materia orgánica Que se va acumulando Ahí La bacteria empieza A reproducirse Y podes tener Incluso hasta más concentración De lo que venía Ahora Yo he escuchado Bueno Que hay como una política turística ¿No? Como que van en algún momento A impulsar la laguna Como un espacio turístico De recreación ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ese sedimento Eso que está quedando En la laguna ¿Eso se va Se va removiendo bien O va quedando? Nosotros Porque si vos vas a hacer Una movida turística Con la laguna Y la laguna Está llena de mierda ajena Es como que Medio complicado El tema Nosotros habíamos prohibido En su momento La pesca En la laguna de Rocha Porque en el río Es otra cosa El río No se puede prohibir nada Vos querías pescar el río Ahí no hay vera No hay nada Porque el río Es de uso público No tiene ningún problema Y no está sujeto A ninguna ley Ni reglamentación De prohibido pescar Y demás Vos vas a pescar el río Y nadie te puede decir nada Porque de uso público Está la línea de cirga Que es la línea del Estado Que vos te ponés ahí Y pescáis Y nadie te puede decir nada Nosotros habíamos prohibido En la laguna de Rocha Pescar y bañarse ¿Por qué? Por los riesgos Claro Entonces Que Mauricio Va a decir Habría que hacer Algunos análisis Y a ver cómo están Las lagunas Claro Cómo está ahora Eso lo va a determinar él Con los parámetros Que hay además Y la municipalidad Tendrá que tomar Los recados Y decir Bueno muchachos No pejen Ni se vayan Hasta tanto Se soluciona el tema Claro Dice Exactamente Yo hoy por hoy No sé Los valores que tienen Porque no Pero la situación No cambia en nada Pero ante esto Que manifiesta Creo que es el secretario De obras públicas De Junín Sí Bueno Supongo Que se va a medir Y de acuerdo A los resultados Que arroje Ese análisis Serán las medidas Que tiene que tomar Ahora más allá De las medidas Que haya que tomar Que esperemos Que las tomen ¿Qué recomendaciones Le pueden dar A la gente Ustedes? La recomendación Es que Hasta tanto No se sepa Como dice Mauricio Cómo está La laguna rocha En la cantidad De bacterias La cantidad De sólido Disuelto O sedientable Hay que hacer un estudio Hay que hacer un estudio Para saber Cuál es el riesgo Que tiene la gente Que me parece Muy atinado Lo que dice Mauricio Es decir Hay que hacer un análisis Bacteriológico De DBO y DQO Para saber Y después Hacer una consulta Salud Y decir Muchachos Nosotros tenemos Este problema ¿Qué hacemos con esto? Porque hay parámetros También para aguas abiertas Y recreativas Ahora Esta no es una nota al pedo En el sentido de Hacemos la nota para alarmar No Hacemos la nota para prevenir El tema es De los estudios Que se hicieron En el 2010 Que ya habían salido Que las aguas Estaban contaminadas Junín siguió Con la misma política Durante todo este tiempo De tirar los residuos cloacales O sea Lo que hace la gente En los baños En Junín Se tira directamente A la laguna Y se incrementó Durante estos últimos 6 años Con lo cual Es de estimar Que el agua de la laguna Esté contaminada Si señor Entonces No mojarse la mano En la laguna No llevarse las manos A la boca No consumir pescado En la laguna ¿Y cuánto tiempo Tarda un análisis nuevo Digamos Hacer un análisis ahora? No Mirá Los estudios básicos Que habría que hacer De hecho Se pidió Digamos Lo que pasa Que bueno Con la lluvia Y eso No se pudo ir En estos días Estaba programado Un control Al agua de la laguna Y bueno No se ha hecho todavía Bueno Una cuestión climática Hoy ¿Pero quién lo iba a hacer? ¿La municipalidad? ¿Eh? ¿La municipalidad? La municipalidad Bien cargada El laboratorio Ah, perfecto O sea, se está moviendo Con este tema Está bien Perfecto Sí, sí En realidad Lo que habría Lo que hay que medirles Es todo el tema bacteriológico Que mínimamente Te lleva Más de una semana Porque es un Un organismo vivo Un organismo vivo En que tiene que Si está a crecer Uno tiene que Cultivarlo Ver qué tipo De bacteria es Sí Etcétera Y después La adecuó Es un parámetro Rápido En dos horas Está terminado Y la debe Te lleva Cinco días De incubación O sea que yo creo Que en un lapso De diez días Está listo Uno podría Saber Por lo menos Una primera aproximación De en qué estado Está la laguna Ahora Ante Las declaraciones Del funcionario De Junín De que La planta depuradora Está colapsada Por lo menos No sé si funciona O no Pero por lo menos Colapsada Yo la recomendación Que haría Es Evitar Lo que decimos Decía Popo El tema De cuidado Con las manos Así como Cuando uno va al baño Y En lo posible Bueno Si no comer el pescado Y si lo come Cocinarlo de una forma Que asegure Yo no lo recomendaría La verdad Ante esto No lo recomendaría Pero si no Cocinarlo bien Estoy pensando En una publicación Que subió Moro En su Face Hace unos diez días Que Que lo que estaba diciendo Era que había tipos Pescando en red En la En la laguna No No con la cañita A la familia Que va el padre Y el hijo A pescar en la laguna Sino que había tipos Con la red Levantando pescado Y evidentemente Eso es para consumo Donde no sé ¿No? Si Por supuesto Se consume el pescado Que se pesca Yo también he ido A pescar en la laguna Rocha No este año Año pasado He ido a pescar Y hemos consumido Si Pero Si El tema son los chicos Popo Porque la esterica Es el famoso tema McDonald's Con las hamburguesas Hay que darle Al margen De que la municipalidad Haga todo estudio Y demás Y las consultas Tiene que tomar intervención A la autoridad del agua Que es la autoridad De la provincia de Buenos Aires Porque el recurso Es provincial Entonces tiene que tomar En este caso No la OPDES Sino la autoridad del agua Porque le compete A la autoridad del agua Al terminar Esto venía a ser Un estudio profundo Y fundamentalmente Orientado al tema De la salud Porque ya sabemos Lo que pasó en Junín Fritallón Dijo En una declaración Hace unos días Fritallón es el funcionario Actual El secretario actual Dijo que La provincia le dio 7 millones de pesos Para arreglar la planta Y empezó a solucionar el tema Pero dijo Nosotros no la podemos Solucionar En una semana Esto En 15 días Tenemos que hacer Una inversión O sea Que la contaminación Va a seguir a esto Yo no digo Iniciar acciones legales Porque eso no conduce a nada En estos momentos Lo que tiene que hacer Chacabuco Es sentarse con Junín Ir a Junín Ir a hablar con el secretario Ir a hablar con el intendente Prestar toda la colaboración De Chacabuco Y tratar de que solucionen El problema Acá los juicios No van a ningún lado Y a los mentirosos Anteriores Como Meoni Y Pinedo Con el hecho nuevo Que dice Frita John Que fue público Tiene que tomar La intervención El fiscal Del juzgado federal Y procesarlo Y el juicio En lo contencioso Administrativo Que se cerró En el año 2010 Tiene que pedir Con el hecho nuevo La reapertura Y juzgarlo A Meoni Y a Pinedo Por haber falseado Todas las cosas Que dijeron Y haber faltado La verdad Así que eso es lo que sugiero Yo Ahora es el mismo color político Tanto el que hay en Junín Como en Chacabuco Y te digo más Claudio Te digo más Las plantas de Chacabuco Funcionan en un 50% Entonces nosotros Tendríamos que aprovechar De Chacabuco Con Junín Ponernos de acuerdo con ellos Porque ellos ya pidieron también Y tener El apoyo total nuestro Desde Chacabuco A Junín Políticamente Todo Acá no tenemos Que hacer distensión De nada Ni hacer partidismo político Apoyar a Junín Para que solucione ese problema Y también conseguir recursos Para que nosotros Podamos arreglar Nuestras plantas Que funcionan un 50% Y están obsoletas Claro Una tiene Pocimov Otro tiene Decantadores y demás Entonces Pedir también Para Chacabuco Que nos den Que nos den la posibilidad De crediticia Porque hoy El Banco Mundial Para este tipo de saneamiento Tiene crédito A largo plazo Y pienso que acá En Chacabuco Tiene que ponerse En el Pantano de Largo Sentarse con Junín Y pedirle A la autoridad De la provincia A María Eugenia Vidal Que nos dé Un crédito Para arreglar Nuestras plantas También Y ponerla Funcionamiento Un 100% Y no contaminar Por más que lo nuestro Por más que lo nuestro Hoy Tenga desde Chacabuco Desde las plantas De salida Hasta Hasta el cauce El salado A 25 kilómetros Y en sí Un poco el cauce Resuelve el tema De la contaminación Pero está Austrofizado Todos los canales Solucionan El problema definitivo Entonces acá Tenemos que actuar Políticamente Como corresponde Y sería muy bueno Y de buena leche Trabajar con Junín Por este tema Y ayudar No, por eso es el mismo Color político Que es el mismo De la gobernadora Capaz que eso Facilita las cosas Por supuesto Claudio Este es el momento Este es el momento Y decir bueno Y después El tema de la salud Bueno Mauricio hará Los análisis Salud Determinarán Los funcionarios De ellos Y con salud Terminarán Se puede pescar Se puede pescar Se puede bañar Porque ahora Viene el verano La gente se mete Y aparte teniendo En cuenta esto Que es lo que decía Del tema turístico O sea Quieren impulsar La laguna Como un espacio turístico O sea Si vos querés hacer eso Bueno tenés que empezar A generar las condiciones Nadie va a ir a meter La pata En un lugar Que te lleno De residuos Colocales Mi participación En los comités De cuenca Desde 2007 Hasta que no Hasta el 2011 En todas las actas Yo pedí siempre El arreglo Y la inversión Sobre las plantas De tratamiento De líquidos Colocales Fundamentalmente Aquellos que tienen Agua recreativa Como nosotros Como Junín también Aunque lo tienen Ellos arrojan Aguas abajo De Carpincho Por lo tanto No tienen problemas En sus dos Espejos de laguna Carpincho Y la laguna Junín Por lo tanto Nosotros Nos incide mucho Como Abragado Alberdi Entonces Por lo tanto Este es el momento De solicitar Esta ayuda Presupuestaria Para arreglar Específicamente Estas plantas Que está hecho Un relevamiento A veces que han hecho Un relevamiento Que es lo que faltaba Pero vamos a decir La verdad Nosotros también Estamos en falta Pero no tiramos crudo A veces Pasan Pasan un líquido No, no, no No lo pasamos Pasa el decantador Tenemos laguna Que están Eutrofizadas Que no funcionan Pero por las plantas Pasan Y en cierta medida Se retiene un poco Muchas gracias Los dos por haber estado Muchos thank you Pude hablar Perfecto Y un poquito Pude hablar No, no, no Perfecto Una base No, Mauricio Conoce perfectamente El tema bacteriano Todo lo que es análisis Que me parece Que es lo más acertado Yo hablo un poco De lo que nos pasaron Y lo que nos pasó Adentro de los juzgados Que fundamentalmente Y han salido los medios Yo le voy a decir una cosa El tipo responsable De esto Que sabe Lo que está contaminando Una ciudad vecina Decir que Las patas de las aves Que se posan En un lugar Contaminado Contaminan el río Es un delincuente Directamente Perdóname No, impresentable Impresentable Y si vos lo ves Es más impresentable Todavía Impresentable Sabiendo que está Contaminando Y poniendo en peligro Vidas ajenas Impresentable Gracias a los dos Por haber estado Buenos días Pasó por el estudio De la radio Mauricio Perfecto Y pasó por el estudio De la radio Rodolfo Bertinato El tema Lo que tiene que ver Con la contaminación Desde Junín Para acá De lo que es Arrojar residuos Clocales Al agua Si, esto No va a quedar acá Esto no Esto recién empieza Esto recién empieza ¿No va a la pausa? Ya venimos Debemos mantenernos Atentos a los cambios Es nuestra mejor forma De sobrevivir En este ambiente Radio Jungla 94.3 FM Sabemos lo que queremos Y es el éxito absoluto La naturaleza nos rige Pero la cabeza nos transforma Con la combinación perfecta De instinto y pensamiento Jungla 94.3 Una radio Puramente animal